¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo de Paragon y por fin vamos a traer hoy la partida con Revenant ya que la primera semana llega a jugar con él naturalmente pero no coincidió que estuviera grabando en el momento y no puede traer partida así que lo traemos hoy y vamos a ver el mazo vale el mazo empecé porque cuando sale un héroe nuevo empiezo a probar vale hacer probaturas y tal y junto con eso y viendo usuarios que también juegan a Paragon siguiendo consejos y todo eso me he hecho una build al principio me he llevado gemas de piedra locura cosa que he descartado porque mucha gente dice por lo visto que la velocidad de ataque que nos otorga esto entre otras cartas no renta demasiado vale ya que no se nota en la cadencia de disparo dicen que se que de notarse se nota en la recarga del personaje una habilidad que es una recarga pero no no se nos renta entonces digo pues vamos a seguir esos consejos no y yo creo que la verdad no renta porque lo tengo llevado y tampoco es una locura no sé no compensa es mejor daño y algo de crítico y todo eso también vale hoy os traigo un mazo pero luego en un futuro me gustaría traeros otro mazo con Revenant con otra build que me he hecho de 100% crítico si no me equivoco vale y de paso así veis los diferentes skins porque en la partida de hoy va a ser con el skin Revenant pluma de cuervo vale que está muy chula dicho esto vamos a ver la build vale vamos a ver el mazo para empezar no tenemos centinela de early porque tengo los 40 puntos ya y no me daba para ponerlo vale entonces bueno de carta principal el archimago y a partir de aquí para empezar me pongo una poción de salud y una gema de piedra locura vale y porque llevo esto porque antes llevaba esto un símbolo de lanzamiento vale que nos da seis de poder para ir lee pero me pongo esto porque nos da 12 de poder por equiparla vale no no la vamos a mejorar ni nada simplemente para el ir y para los primeros minutos por eso por eso la llevo porque tenemos 12 ataques 6 más podríamos llevar dos símbolos de golpe de lanzamiento pero no tengo hueco aquí como veis vale entonces es por eso esto lo vi a un usuario llamado bugger gg que a lo mejor muchos de aquí lo conocéis y digo joder pues es verdad en vez de llevarme un símbolo no caía tío me llevo uno de estos que cuesta dos puntitos y ya está después de tener este early cuando empecemos ya a ponernos cositas en cuanto tengamos un puntito si queremos podemos volver a base aunque es muy pronto quizás quitarnos esta gema de piedra locura y ya ponernos o bien una micro bomba vale o si queremos tener visión en el mapa un centinela si ponéis el centinela porque queráis tener visión el mapa yo lo que hago es poner el centinela para poder ir colocándolo pero no mejorarlo vale no lo mejoró aún vale el centinela lleva dos perforaciones menores y una perforación normal la perforación de dos la llevo porque no tengo más menores y no llevaría tres perforaciones menores vale para que me costara menos mejorarlo pero lo dicho esto está más avanzada la partida no lo mejoréis vale si pilláis primero centinela antes que micro bomba pilláis de centinela y no mejoráis una vez que tengáis eso os hacéis una micro bomba y le ponéis tres golpes menores lanzamientos menores luego otra micro bomba y los tres golpes menores o lanzamientos menores y luego otra micro bomba y aquí en este caso tengo tres heridas menores pero porque no tengo más golpes menores ni lanzamientos menores pero bueno puede ser una buena opción también tener algo de crítico la verdad si queréis podéis ponérselo así con heridas menores o si tenéis suficientes golpes menores ponerle golpes menores y hasta una combinación de ambas un par de golpes menores y una herida menor eso como veáis vale una vez que tengáis todas estas tres micro bombas puestas y mejoradas ahora si vais al centinela y lo mejoráis yo le pongo perforación vale pero si queréis ponerle absorción vale perdón no sé si absorción vale sí sí si queréis poner la absorción para tener un poco de sustains y tal pues lo ponéis o si tenéis más golpes menores que tengáis ahí muchísimos golpes menores y lanzamientos menores pues más daño que le podéis meter a vuestro gusto vale yo lo tengo así por circunstancias por cosas que me faltan y tal pero no va mal vale una vez que lo tengo ya me pongo el encantamiento de parpadeo para tener escape vale ahorro cinco puntitos y me lo pongo y luego ya me queda una ranura que es donde está la poción y me quito la poción y me hago la maza hambrienta vale que cuesta seis puntos y le pongo dos absorciones reducidas y una absorción aquí estoy igual que en el caso del centinela este de asesino tengo puesto una absorción de dos porque no tengo más absorciones reducidas si queréis ponerle tres de uno porque las tengáis y lo ponéis y ya está y ahí tendréis un poco de succión de vida con la maza hambrienta una vez que tengamos esto ya tendremos todas las ranuras ocupadas y haremos lo siguiente nos quitamos una micro bomba y nos ponemos esta de aquí que tenemos tres dos dos un golpe mayor un golpe y una herida normal vale de dos después nos quitamos otra micro bomba vale y nos hacemos esta micro bomba de aquí con tres o sea con dos golpes mayores o lanzamientos mayores y una herida mayor y por último ahora que terminar con las micro bombas nos quitamos esta que tenemos aquí con la herida menor vale y nos hacemos el martillo de impacto con dos heridas mayores y un golpe mayor y ya sólo nos quedaría con los puntos que nos falten por conseguir quitarnos este centinela y poner otro igual otro centina de asesino con dos lanzamientos mayores golpes mayores y dos de perforación y con esto estaría la full build a tope y pega que no veas vale pega muy bien meteo estas partidas muy buenas vale con este mazo muy buenas y no se me da muy bien jugar de carrie no no es una una línea que juega mucho y no se ha demasiado bien pero de hecho es muy muy buenas partidas o más jungla o mid y en su defecto offline pero bueno lo dicho aquí tenéis el mazo como siempre os lo dejo en la descripción por si lo queréis copiar directamente y nada os dejo con la partida y espero que os guste pues aquí tenemos al revenant pluma de cuervo vamos a subirnos para empezar el r1 vale luego ya el cuadrado a saco vamos a hacer este mazo el que el que os he enseñado pero podéis ver por ahí revenant full crítico que eso puede que lo traiga en un futuro vídeo vale vamos allá vamos a desear buena partida cuando estamos eligiendo nadie venía conmigo de support y tuve que poner el chat que por favor necesitaba un support y un compañero el caimera de nuestro equipo dijo que aurora que que viniera a soportearme y al final en principio se eligió la línea vale la la línea segura para venirse conmigo porque muchas veces que juego de carry pues no tengo support básicamente que entiendo que avanzada la partida vaya a apoyar a otros sitios y todo eso pero bueno 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 qué buena ahí se hubiera tenido el cuadrado ahora me lo tenía que haber puesto tío a mira había puesto hay un centinela buen trabajo aquí vale bien bien hay que tal chale cosa pues lo que digo muchas veces no tengo support y yo precisamente lo que es a de car y no se me da extremadamente bien de por sí con este persona que ahora estoy jugando bastante estoy estoy haciendo un poco a ello pero no soy muy de jugar car y vale vaya pero no me lo robes bueno nada pues tú misma vale se pira ya esa que lo chunga que está vamos a hacer un poco de culpa ya que la torre que sea un poquito atrás 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 vale bien bien no quería pusear tanto la línea pero en fin prefería farmear la verdad pero es lo que hay vaya si lo hago mal cuando tengo oportunidad de farmear pues vale bien o mal ala venga que me lo llevo tú ya te metías a quitármelo en serio hostia que hago estoy loco tío poción ahí encima aurora se ha pirado y no me ha avisado tío me cago en vale vale espera que estás bien aquí mosca y me la quiere liar a ver si suba el nivel joder pero dar ahí dar ahí dejada el amor y que es pero tío que me he pasado hoy con el farmeo mira que he jugado hace unas partidas que que farmeo bastante bien ahora esto quería yo vamos a tirar la posición que me queda ya me deja no voy a pusear porque esta aurora y que se la quiere liar y se la podemos liar pero tírale eso va tío cago en la puta no le atrapó eh con él porque se hubiera atrapado con con la escarcha esa no hubiéramos no me lo hubiera hecho yo creo voy a hacerme esta oleada creo e irme a base vale a ponerme algo ya y más que nada porque me está presionando aquí la morigues se los lleva déjame farmear voy a decir que ahora vuelvo nada es que está farmeándolo todo aquí la compañera ahora vuelvo ya ha matado tío es que que has hecho vamos a entrar la microbomba vale la mierda esa joder gema de piedra locura ya ponemos la primera microbomba microbomb vaya por dios me dan otro punto cuando salgo pero ahora ya no voy a volver ya luego mínimo cuando tenga dos me completo una microbomba con un poco de suerte me hago más puntitos y me pillo otra microbomba aparte de mejorar la que tengo equipada vamos a ver como está el panorama ya depende de como vaya el tema me tendré que ir pensando en pillar centinela donde está vale en pillar centinela o si pierdo otra microbomba ahora que lo pienso eh nada nada hay que empezar aquí a limpiar porque se meten hasta la cocina ahí vienen vale vamos venga tío pero porque no me lo llevo joder joder tío se me ponen en medio pero no entiendo hoy tío esta tiene centinela por ahí o que? que lo ha visto venir joder no me dejas farmear y entre que estoy haciéndolo como el culo yo también nada pues nada no se que idea tienes tu de support vale? yo ahí lo dejo yo ahí lo dejo no se que idea tienes de support te lo digo vale no ha muerto por el pelo en calvo tío pero por eso no ha muerto no pasa nada va y mira que me metí un poco ahí eh se la puede haber liado porque no me quería morir tampoco se viene que se venga sabes que se venga no no si te vienes ahora si que te reviento igual me pillo centinela vale? para tener visión porque no me mola estar aquí vendido atrás 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 ah bueno es verdad que usa eso y vale oh mierda no había visto a esta ayuda ayúdame ayúdame vale estas peor que yo no nada 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 no digo nada haces bien haces bien en huir la verdad uy tu madre lo que pero habéis visto por lo que se ha quedado esta también habéis visto una colleja tío así rastrear ahí ya hubiera caído hubiera caído que mala suerte tío vale vamos a mejorarnos esto y no me diga para nada más tengo dos puntitos ahora no me voy a quitar la poción la poción está bastante avanzada la partida no me la quito hasta que ya tenga todo ocupado básicamente ya podía haber eliminado a dos tío y no ha podido se me ha escaqueado sobre todo esta última la countess que es peligrosa el countess contra nosotros eh te hace el combo de habilidades y lo flipas en colores y hablando de flipar en colores ya están estos aquí tío ¿en serio? bueno tío la acabo de liar como tenga ulti no tiene nivel 4 voy a tener que volver a base porque como tiene la ulti me la lía uuuf listo ayuda tío es que no quiero meterme ahí porque me la va a liar aquí la mori poción 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 vale he sobrevivido por los putos pelos 3 2 1 ahora vuelvo uuuh tío por lo que he sobrevivido es que madre mía morigues la nerfearon pero esta fuerte fuerte y cuando estoy grabando esto aun no han nerfeado a a revenant pero ya estoy dando por hecho algo le van a tocar seguro tío algo es verdad encima no me vuelvo a base y no tengo ni puntitos tío mira tengo un punto mas que no queda nada pero no voy a perder tiempo vale no quiero perder tiempo voy a ayudar voy a esperar en base y y ver si me siento conseguir un puntito mas y poner centinela ya pero mira ves pero es que no quiero perder tiempo lo malo es que no me esta dejando farmear bien la aurora porque si lleva muchos a ver cuanto se ha llevado concretamente 16 pues casi como yo esta bueno iba a hacer cuidado ahí pero a ver es que ves teniaos que tiene la aurora y centinela tío pues vale eso vale esta es la gym vale vale tengo la ulti la ulti si me tiro ostias que buena si me meto dentro de la de la torre igualmente sobrevivo vale vamos y esto es lo que estoy haciendo ahora no lo he hecho muy bien ahí como veis oh oh ayuda 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 ahhh no tenia que haber hecho esto tío porque falle muchas balas y y no entre ahí convencido bueno me pongo el centinela vale para tener visión porque tenemos nuestra linea muy avanzada uff la estamos cagando mucho pero no lo voy a mejorar eh lo dicho no lo mejoro aun a ver como vamos uff 2-6 tío va es que era una muerte muy evitable tengo que espabilar eh tengo que espabilar no se si dedicarme a farmear en mi linea sin pusear bueno ahora parece que que esta tranquila la cosa allí así que voy a ayudar aquí al colega voy al medio eh voy a poner el centinela aquí mismo vale tenian ellos uno ahí no joder te ves mas que los precios tu vale buena asistencia ven bien 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 he fallado ahí balas tío empezaba a chocar por aquí no se con que vamos a atacar el medio va venga que igual tiramos otra torre con un poco de suerte quien es esta que no me fio ostia la atras 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 estos no dicen retirada en nada eh a ver tendria que percatarme yo lo se ostia a la izquierda voy a la izquierda tengo la ulti eh voy a tenerla ya tenemos un crunch vamos vale vamos vamos allá mira me he llevado a uno y otra asistencia y ahora voy al medio eh 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 esta no me no me interesa tío meterme con esa sinceramente aunque huya no me atrevo ahora mismo no me atrevo nada está por aquí la bélica o estaba ahí está eso fuera eso fuera te metes en medio y no le doy vamos nivel 6 sigo subiéndome como se llama estabilidad aniquilación pues eso me voy a la derecha porque está la morigas avanzando y no me mola vamos a poner centinela este aquí me mola porque vamos nos pueden tirar la torre me tomo poción un poco de ayuda aquí no me vendría mal eh eso es vuestro la tira la tira la tira la tira la tira la tira estaba claro tío la tiraba no daba abasto tenía que haber venido antes pues si posiblemente a ver vaya joder siempre pero nada tío estoy farmeando como el culo eh joder es que en medio tío lo teníamos bastante favorable podría hacerme el dorado pero bueno lo voy a dejar ya básicamente para más nivel para decir más nivel a ver que me da tiempo de recargar no me da tiempo a veces me confío demasiado a nivel 7 buen trabajo buen trabajo vale bien ahí quiero conseguir un puntito más vale para hacerme una micro bomba completa nada atrás 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 ya tengo no tío a que la cago vale me he librado pot de esa y no me sigue menos mal me he librado uff la jungla me da a mi que nuestro jungla no está muy por la labor de hacerla no estamos cayendo pero bueno como moscas ahora por lo que veo vale otra micro bomba ahora donde iremos hemos tirado la primera línea de torres a ellos nosotros tenemos todavía la del medio en pie bien ahí uff a limpiar aquí aquí si farmeo bien me farmeo mal me da igual lo que me interesa es limpiar que si no iba a decirlo yo me viene la countess aquí se mete en torre y nos la lía vale díazela tírale ahí la escarcha vale bueno asistencia me estoy llevando asistencias aquí vaya por dios cuidado con la izquierda uff el invisible quien tenemos ahí a la derecha porque igual me lo voy a hacer voy a pedir ayuda en la derecha por si viene alguien espero que no tengan centinela es la bélica ostia la bélica yo creo que me la hago aunque tiene nivel tiene nivel 9 ostia está subidita como está tanto tío lo he hecho otra vez fatal tío fatal joder me pongo tenso tío no se que coño me pasa hoy en serio no se que me pasa hoy a retirada vienen por ahí y viene la countess la ha oído me tiro ya la poción no a ver vale asistencia me he llevado otra vez he dicho no porque al final casi me lo hago y eran dos tío me cago en que maldita rabia en fin voy a ponerme la micro bomba ya no se lo que digo no que era si esto micro bomba esta con críticos no me gusta como estoy jugando del todo eh aunque no está tan mal en verdad eh he muerto dos veces pero bueno lo que si que estoy fallando mucho la ulti tío no la estoy no la estoy aprovechando bien y a la bélica me confié dije esta es mía y y se me fue se me fue y es una pena porque era un duelo en principio bastante asequible yo creo eh pero en fin ahora se que va a farmear aquí a ver si subo nivel hablando de la bélica tenía el nivel nuevo voy muy por detrás de la partida y va a ser porque estoy farmeando como digo como el culo de hecho hoy he jugado partidas antes de grabar esta vale que iba dos niveles por encima del resto de jugadores pero que pasa que farmeaba guay supongo que era eso porque ahora mismo me está saliendo la cosa de aquella manera vaya hombre tiene que venir aquí con compañía si me dejas alguno bien eh voy a pasar de seguirle buah tío voy a poner aquí el centinela pues definitiva lista ahí es goloso eso eh me tienta a ir voy al medio no no tío no joder no se que me pasa en serio fallo balas fallo balas también a saco tío vaya y esta no se ha podido escapar le van a cazar van a cazar tío eso que tiene nos tira un poco de aquella manera eso no pero huyes 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 vamos joder tío estoy muriendo mucho hostia igualmente salga como salga la partida vale esta es la que voy a subir ahora porque si luego quiero coger el personaje y no me sale pues oye además te he pensado traer otra partida con otro mazo más adelante guay este puntito que me dan ahora que ha hecho que había hecho que había hecho ahí había cambio vale completo esto ahora lo siguiente mejoraré el centinela luego me pondré el parpadeo que me habría habría venido muy bien vale espera voy a la izquierda me habría venido muy bien ahora para escapar en ciertos momentos a ver si si a lo largo de la partida me hago alguna cosilla más porque no me gustan ahora si que no me están gustando los números que estoy llevando pero bueno voy a ir a la izquierda pero como se retiran pues voy a defender aquí que esto no es plan de que lo tiren vale joder la puntería hoy hoy no ahora ya digo que hoy he estado jugando y bastante bien iba la cosa pero bueno ya viene alguien por la izquierda countes está el revenante enemigo por ahí no me los he visto con él todavía vale a ver voy a ir con esta no ir solo joder joder me cago en me subo la ulti voy a poner esto por aquí por si se les da por venir por ahí oh nos vienen por detrás pues ya es atacarle menos mal que no fui por ahí con él ya te digo me la podía haber liado pero bien a ver tenemos aquí raptores tendríamos que hacerlos eh pero bueno vale a ver como esta el panorama eso por ahí raptores yo es que solo no me lo hago uy espera que vienen por aquí uy uy necesito ayuda necesito ayuda pero van a tirarla eh vale buena esa este me lo llevo ese me lo llevaba claramente y esto fuera ah es verdad que ahora no puedo darle estoy en inframundo no 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 vale joder pero no me lo tanta asistencia y tanta hostia mucha asistencia tío a ver si vienen venís a haceros raptores que yo solo no me los hago ahora eh voy a probar pero no me los voy a hacer si me hiciera uno aunque fuera no lo veo claro vamos uno si uno si espero que no me venga ahora ninguno aquí a joder vivo voy a tirar la poción ya que estoy ahora si vas ahora los raptores no parece que no 5 puntitos vale vamos a mejorarnos el centinela y y luego ya el parpadeo nos vamos a equipar un problema que tengo yo con el parpadeo es que muchas veces lo tengo y no me doy cuenta vale de utilizarlo para escapar es una cosa que tiene tela pero vamos es lo que hay voy a hacerme el dorado si está que ahora puedo farmear aquí bastante yo creo vale está está vamos a hacerlo rapidito vamos vamos venga no me cago en me he cagado tío joder he perdido tiempo aquí vamos a saco vale me lo llevo me lo llevo aquí bueno aquí todo para llevarme vaya me he confiado vale me subo la cicatriz trato de asegurar ahí ya no me meto voy a ir a la jungla a ver si puedo hacerme un campamento para aprovechar el dorado al máximo posible no sé si me dará tiempo me parece que no me va a dar tiempo vamos a ver si mato aunque sea uno vale vale bueno anda algo salgo un puntito más un puntito más necesito para ponerme el parpadeo me lo suelo poner en la flecha hacia arriba vale en la cruceta y se lo están haciendo bien ahí mira que me podía haber metido en la teamfight y haberme hecho alguno va eh eh atrás 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 me cago en la puta ven a matar eh me cago en la hostia y que rabia me da me va a tirar la ulti si la tiene me la va a tirar si no me mata antes la mierda esta cuatro tres dos me ha matado la mierda esa que mal tío estoy muriendo mucho mira se hace este de los raptores ahora no pero se hace bien porque no sufre en cuanto a vida como podéis ver a ver si me dan el puntito necesario para ponerme el parpadeo que ahora me habría venido otra vez de lujo y no me lo dan todavía me cago en antes de salir me lo tienen que dar eh buena ah digo estoy muriendo mucho porque miro las estadísticas arriba vale me lo puedo poner y veo que no he matado tanto pero es porque me he llevado muchas asistencias y yo que se cinco buf la countes ojito ojito la countes tira la ulti si la tienes que no se si la tendrás vale ya apoyan ahí bien 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 buena buenisima ostia la derecha la derecha a ver si me da tiempo a llegar no la tiréis cabrones no la tiréis no la tiréis no la tiran esta ni de coña la tiráis aún bueno espera hay que matar al gordón al gordote vamos no la tiran no la tiran pero vienen aquí más eh bueno buen trabajo ahí vale venga vale bueno vamos bien a ver tema de muerte nos hemos remontado también aquí voy a hacerme lo de antes pillar el dorado pero hacerlo de antes pero en plan sin cagarla vale que se volvió otra vez a su sitio y la cagué de una manera vale no ah vale eh aquí no voy a avanzar mucho más porque como venga una countess por ejemplo me revienta como que ya me voy tío prefiero perder unos segundos del del buffo este eh a que me revienten ahora voy a hacerme la maza hambrienta a ver si consigo 5 puntitos más para ponerla quitando la mira ves mejor que me haya ido porque tela vamos a poner esto aquí por ponerlo que los tengo y no los oh shit oh shit oh shit lo he tirado porque lo veía malo eh aunque se ha metido alguien ahí oh si lo llego a saber tío ostias no si llego a saber no que casi me revienta chaval vámonos de aquí vámonos que no quiero morir me voy me voy me voy me voy me voy me voy menos mal que no ha sido la que me ha dado la la morigues si no ya estaba criando malvas vaya me he equivocado perdón bueno no pero han matado a uno eh es que he dicho buen trabajo porque cuando murió uno justo sabes de nuestro equipo y va a pensar oye este es tonto no no vale vuelvo ostia ostia que pasa aquí tiene un centinela ahí abajo que lo voy a quitar bueno pues espera mejor esto vamos ya meto críticos de 205 vale voy a quitar el centinela como decía quise bien ponerlo ahí porque mira tenían uno de hecho no se si poner aquí otro a la izquierda por si tienen otro que no es el caso ahora 5 puntos bueno no voy a ir a base ahora porque estoy a máximo de vida y maná osea que tampoco es muy necesario lo que si es que no se donde ir si va la aurora y yo voy claramente tengo ulti todo déjale que avance déjale que avance déjale que avance pues nada ostia está vaqueando vale muy buena muy buena te has mosqueado y luego a la quinta niña quinta me ha quitado unos pocos eh vale me hago este pues me pillas un poco lejos eh sinceramente voy a hacerme esta oleada aquí y al medio oh al medio ya viene el revenant paso y hay aquí un poco de teamfight parece en el medio eh 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 quien es? vale esta no la quiero ver ni en pintura decíamos igual me hago para aprovechar esto en campamento por aquí eh os lo digo bueno no hay mucho que hacerse pero algo es algo me nos da una piedra me nos da una piedra uah aquí si cabía vamos bueno da igual ya me cago en veis esta habilidad es buena para cuando aislas a un enemigo porque si no se dispersa demasiado voy a irme a poner ahora la maza ¿vale? porque ya tengo para creo que incluso mejorarla si no me equivoco buena esa ah no es verdad vale vale no que era tenía una de dos tenía un punto de dos que pena voy a ir a la izquierda porque está avanzando el revenant enemigo por aquí como Pedro por su casa ¿sabes? y no es plan no se si seguirá por aquí pero igualmente ha dejado un buen rebaño me parece a mi eh si si ha dejado un buen rebaño y tanto buen trabajo buena buena uy que fallaba ahí vamos a hacer esta otra oleada y voy a volver a base para ahora si completar la maza que me interesa tener la bonificación ¿vale? muy buenísima espera que esto esto se acaba me atacan en el orbe principal si ven que tal bueno están atacando vamos a base voy a poner lo que os decía y ya a partir de ahí ir cambiando microbombas por por las otras cartas que ya tengo con más puntos pero me parece que esto se acabará antes eh voy para allá es que es una buena por allá ahora tienen las líneas muy avanzadas el inhibidor del medio tirado tienen que estar muy pendientes de ello y podemos hacernos el orbe principal ahora fácil que mierda que no ha caído ya está aquí el... este me lo llevo este me lo llevo y me lo hago vaya por dios con las asistencias oh no, 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 no retirada, 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 retirada pa 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 retirada pero vamos pero ya que yo la morigas tampoco la quiero ver ni en pintura tío voy a hacerme esto porque yo cuando juego jungla apenas dejo los campamentos hay... que se llenen voy a... voy a curarme tío voy a curarme y... ¿a dónde iremos ahora? pues no sé necesito seis puntitos para ir ya mejorándome cositas por cierto, habéis visto otra asistencia que me he llevado o sea, esas seis bajas podrían ser nueve en vez de tres esas seis asistencias, perdón podrían ser... nueve bajas nueve cuatro pero bueno me obsesiono un poco con los puntos números porque me da rabia tío que hago una asistencia vale, pero tantas joder, con este personaje encima vaya, me lo van a... vale, no vale, se viene, se viene, se viene encerrona, encerrona, encerrona y otra asistencia en serio madre mía pues nada es el día de las asistencias ya tiro la habilidad esa para intentar asegurármelo pero va a ser que no hay que ir rabia tío pero a ver, hay que mirar lo bueno, vale que estamos ganando la partida bastante bien voy a hacerme el dorado de ellos vale vamos bien avanzar por aquí, pondré un centenela por aquí mismo y luego más adelante otro guau guau chaval este ya empieza a pegar duro eh como podéis ver empieza a pegar durito igual tiramos esta torre intentaré tirar esto y a base a... vale, esto ha cambiado un poco mi idea o no no voy a tirar esto para no tener un duelo esto es lo que... me falla tío si hubiera dado las cuatro balas lo hubiera cargado muy posiblemente no, que me atasquen los minions me cago en la puta, me atasquen... bueno, vamos a poner lo que decía que es esta que es 3-2-2 no necesitaba tener 6 puntos ahora que me fijo no me he dado cuenta no, quiero decir que qué pena que haya llegado Morigaspera tarde y qué pena que me atascara con los esbirros sobre todo qué pena que estoy fallando más que una escopeta de feria buen trabajo ahí estoy fallando muchos tiros tío en esta partida y es una pena la verdad porque... estoy fallando tiros estoy fallando farmeos sobre todo al principio qué tela vale, ahora si necesitar otros 6 puntos me quitaba esta microbomba y me pondría esta de aquí y luego por último el martillo de impacto por esta microbomba con los críticos y luego ya cambiar centinela a este por este otro que tengo con más daño y... y sería la full build y a ver si hacemos algo más a ver si no me hago tanta asistencia muy bueno muy bueno, muy bueno voy a ir por la izquierda de nuevo el equipo está jugando bien, eh, a ver sí, bueno está habiendo muchas asistencias lo que me fijo porque ahí lleva uno hay 7 otro 10, 14, 7, 9 sin embargo luego yo en bajas llevo 3 los otros hoy 9, 9, 13, 11 no quiero que se acabe la partida por eso, eh pero tiene toda la pinta de que vamos, a esto le queda 9 menos vamos madre mía buenísima no vamos a ver la full build, eh buena partida hemos ganado ya me he quedado con las ganas de más jajaja jolín bueno, ahí está, vamos a continuar me he quedado con las ganas de más, tío pero en fin eh ha salido esto y por lo menos hemos ganado que hacía falta ganar una partida después de la última que hemos jugado que hice una buena partida para mi modo de ver pero acabó como acabó y por cierto, es la de las primeras partidas o sea, de las partidas estas desde que he empezado a subir Paragon así en serio es la primera partida en la que me han matado más de 3 veces, me parece me han matado 5 pero bueno aquí tenemos las estadísticas como veis, 3, 5, 7 que pena que estas 7 no hubieran sido en baja si hubiera sido un 10, 5 de lo malo pero bueno lo dicho la build, ya teníamos todo esto puesto y ahora faltaría upgradear vale, las microbombas estas dos microbombas por bueno, ya habíamos puesto esta realmente me faltaría cambiar esta microbomba y ponerme eh otra con 3, 3, 3 quitarnos también esta microbomba con los críticos y poner el martillo de impacto y luego ya este centinela cambiarlo por el tocho vale que tiene más daño y tal y ya tendríamos todo como habré explicado al principio del vídeo así que bueno voy a ir dejándolo aquí con nuestro amigo Revenant eh pluma de cuervo creo que se llamaba este, no? y más adelante algún día traeré otra otra build que me echo de de crítico 100% vale bastante crítico hay a saco es muy ofensiva no tenemos escape y hablando de escape es verdad la vez que me han matado antes la última muerte ves lo que decía en la partida no me recordaba que tenía el teleparpadeo vale o el teleparpadeo se llama, no? encantamiento de parpadeo bueno el escape no me acordaba y me mataron y a lo mejor lo podía haber evitado pero es una cosa que no estoy acostumbrado a jugar con el parpadeo no juego mucho con personajes que lo lleve normalmente haces con personajes que tiene algo de escape y no lo llevo en la build y pasa lo que pasa que no me acuerdo de usarlo y salva vidas pero bueno nada, bien la partida bien al final eso si ha estado divertida y victoria así que bueno, no me enrollo más que lo pongo aquí a hablar y no callo espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en los próximos videos del canal adiós